¡Sí! ¡Getting money to the game! ¡Speed money! Hola gente, yo creo que es la primera parte, espero que esta vez ande una vez por todas como es debido por que estoy cansado hasta la coronga ¡Vamos! 26, siguiente parte Camino, patos Cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac ¡Muy bien! ¡Te odio patito! ¡Oh! Listo, uno menos. Vamos, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Venga! Listo. ¡Vamos! A ver que hay acá. Listo, vamos. ¡Abajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita! A ver acá. Coin. Hazón. ¡Vamos! 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 ¡A ver después de llegar! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! vamos bien, llegamos siguiente parte listo cueva de laberinto, esto ya no me gusta vamos a ver flower listo a ver, como voy a llegar ahí? ni idea así que voy a tomar novel de video para, creo que hice eso, a ver, para, para oh voy a tener que ir desde acá a ver ah, listo adiós, adiós eso adentro ok, ahora tengo una oportunidad me van a preguntar, ¿oportunidad para qué? pronto lo van a saber perfecto perfecto me lo logré pasar de una vamos, caray empuja 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 listo a ver a ver uno al dos, lleva la salida el otro una que tengo safe stay lleva el principio no, ya era el principio entonces esta es la salida vamos bien, Mario dale a ver desaniar listo siguiente parte y en lo que hablan vamos safe stay nooo pato 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 ay wow 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 ahora te voy a precisar ven acá estoy seguro que te voy a precisar ah ah no que mierda pete ahi esta wow 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 No, no. Ah, ah, ah. John, John. Wow, 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 wow! Ah, ah. No importa, no importa ¿Pero dónde? Ah, no, por acá no es No Vamos Salta ¿Abajo? No Para que venga Esperamos, ahora Eso es Un champiñón, por favor Gracias Vamos Vamos Listo Abajo Abajo Wow 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 Opiñón No No Visto ¿Quién es mi jefe? ¿Qué te crees? Yo no soy así ¿Querés que voy a trabajar todo el tiempo esto? Estoy cansado Prepárate para defenderte ¿Qué? Ah, yo te... Yo te mato Vení, vení Me voy a matar Este perfecto viene el... ¡Pich produces! Sí Headpoint Movistar Vamos Vamos Wow, wow 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 Haciendo oráculo Siii, segunda espera de ahí, vamos a buscar la calma chuburu Ese te bueno con la vista, si entiendo que Hahahaha Dios Vamos, vamos, a ver si vamos Vamos, vamos, vamos Si vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!